Oye niño, ¿te interesa aprender las 11 posturas del...? Oye bro, ¿tu entrenas aca? Si, ¿como te llamas? Me llamo Giyu Tomioka, y se murio mi hermana jajajajaja F en el chat Oigan chamacos tienen que hacer un examen para ser verdaderos cazadores de demonios Tranquilo amigo, yo te protejo de los demonios No os habito porque... Juro que te vengare mi querido amigo Oye eres bien fuerte, únete a los cazadores de demonios ¿Estás seguro de eso?